Muy buenas gente, estamos en un nuevo video de Swimfire Estamos acá Intentando ganar una partida Para poder subir a Diamante 2 Miren lo que estoy Recién paré una partida y bajé muchísimo O sea Prácticamente me quiero matar Vamos A empezar Recién Caí en el mapa y caía Mucha gente atrás mío, así que Vale Prácticamente Cierra el mapa y me perro con Raper en la cabeza Así que Ca Espero que esto lo estoy grabando bien Lo espero O sea Sé que lo grababa bien Porque lo probé antes de grabar A mi testificatoria Y bajé muchísimo O sea porque No sé qué le pasó Me fui a ver el video y me mataron O sea, sí Ponía de poner la cabeza Tranquilo Acá Subimos putos Ahora Vamos a tirarnos Al mapa Ahora sí Ya podemos seguir Pensando qué hacer Bueno, mirá Mapa grande Mapa grande Más Bajo más Sí, así es Mi panda se llama Boots Junior Porque yo me llamo Boots Junior Y me des Pero bueno Es Por eso No Muy bien Salgo con el 4 Tengo el 2 M4 Está muy bien Está muy bueno Estaba fijando Si el coso de la cámara Tocaba Vamos a correr Vamos a loitear Acá adentro Loitear acá adentro Bueno Vale SR Nada loco mucho Loco nivel 1 No hay en ahí Boots Junior nivel 2 Tengo nivel 3 Mira como es la mochila Del Del oso Del nivel 2 Ah no Pensé que tenía nivel 3 Ah no Tengo nivel 2 El nivel 3 ¿Cuál es? La del oso Es lo mismo, ¿no? Único ahí Tiene más metad No sé Bueno Lo adquirí Por el puzzle De la temporada anterior Digo Del puzzle Anterior De antes Por Dios Eh Si Llegué apenas Y va Porque después Al final Me puso a viciar Y llegué Pero si no No llegaba Ni a pan Si no llegaba Bueno Eh No tenía la mochila La quería O sea No con mi pasajil Ni nada Porque Una vez solo Me recargué diamantes Y fue para conseguir Al panda Y Ta No voy a nadie Por ahora Sé que cayó Mucha gente Al principio De la partida Y no con el 4 Voy a ir ahí Ahora No me quiero gastar Vídeos Y me tirando A la terresa Porque La habilidad De este personaje Te suma 20 de vida Y bueno No la quiero gastar Tampoco Prefiero tener Más vida Que los demás No andaba Gastándolos Por daño De caída Así que Ya está Disparos Un juego A ver Esto fue He cambiado Que No Yo no Te voy a matar Yo no Me quiero matar Vamos ¿No? Un nuevo buen tiro a la cabeza Si, yo, o sea Ya no uso más control total Porque antes usaba control total Y Tenía buena pegada de tiro Pero no Se bajó recién Se bajó recién Te lo he funcionado Ahora este lo que vamos rápido Muy bien ahí Vamos a ver esto Esto Vale, es SMG No tenía SMG acá SMG acá SMG acá Está muy bien Vamos para el grupo Bombas Muy bien Estoy diciendo que ahora ya sé Y me van a pegar un tiro a la cabeza Si lo he todo parado Pero bueno Acá está el otro cuerpo Dos personas que me encuentro Está muy bien Prefiero P90 que la MP40 Pero Por cuestión de Que me gusta No por Mecánicas Pero bueno Vamos a la Vamos a la zona Es llegada de repente Vine allá arriba Y Lobita 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 cuando está viniendo Y Espero que bajen Vamos a hacer una lista Para ver Y ya tenemos Una más En la gente del campo Esto A ver Una escopeta Esto acá Bien Nada No hay nada Voy a tener que seguir con estas Con estas cosas Hasta el final Porque no traigo ni astil Ni nada Si lo cambio Me queda el arma así Normal Eso es lo único Que voy a quedar con Que voy a quedar con Amiral nivel 2 Y lo que tengo acá No va a ser No va a ser mentira Voy a quedar con el arma pelada Prácticamente Vamos a ir a la zona Ya empezó a almerger la zona Termina Brasilia Yo la nueva O sea No va a ser Me caí todo cuando lo vi No lo he visto Es que aquí todo Es que hay sniper No sé yo saberlo Porque La zona cuando se hace más chica No precisa sniper No me va a convenir Tener sniper Pero Un tiro puedo pegar Porque ando muy bien Con el sniper Pero tiro Así de cerca Con el sniper No me gusta Porque ya te localizan Al toque Y bueno Aparte no es recomendable Que hacerse quito No es recomendable Que hacerse quito Porque te cagan los tiros No es muy recomendable Bien Bien Se ha cubierto la piel Si Ahora vamos en arriba A la bache Le pongo un traves Me la pego Me la pego boludo Que cagón Puta madre Bueno Una partida desastrosa Porque no podemos cumplir Lo que nosotros queríamos O sea Me quemé mal Ya lo sé Me quemé Pero bueno Cosas de lo vi Vamos Vamos Bueno Vamos a cortar Así que Chao chicos Que les vaya bien Bye